Bien, nos encontramos con el amigo Ramón de los Santos Cárdenas para que nos comente la situación del Centro Federal de Periodistas ASCOPE. Ramón, se sabe ya que el señor presidente había renunciado. ¿Cuál es, hasta ahora, cuál es el resultado, Ramón? Muy bien, mire, hay una incertidumbre en que ya quiere retornar nuevamente como presidente del Centro Federal de la Provincia ASCOPE, pero él renunció de manera irrevocable. ¿Qué significa esto? Renunciar irrevocablemente al cargo significa renunciar a la relación por el cargo que ostenta de manera definitiva. Es decir, que ya no se puede regresar a tomar el cargo porque esto ya con una renuncia irrevocable definitivamente está fuera del cargo como directivo, salvo que él nuevamente postule en elecciones y pueda ganar de repente las elecciones como presidente del Centro Federal y ahí puede continuar, ¿no? Pero ahora no puede ya porque renunció irrevocablemente, como les digo, definitivamente. Y él no puede ya regresar a ocupar el cargo de presidente del Centro Federal de las Provincias ASCOPE. A mí me da pena, lo siento mucho, de que el Centro Federal de Periodistas de las Provincias, que debe estar fortalecido, unido todos, está ahorita desorganizado y que yo creo que el presidente de la Federación de Periodistas del Perú debe venir a coordinar algunos directivos, el de organización, por ejemplo, que no ha renunciado para que convoquen a elecciones, convoquen una asamblea y ahí elijan al nuevo presidente del Centro Federal y trabajen con los mismos dirigentes que no han renunciado o en caso contrario, formar un comité electoral y adelantar las elecciones para ocupar los cargos del Centro Federal de Provincias ASCOPE y no esté como está ahora, acéfalo, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que fortalecer en vez de debilitar al Centro Federal de Periodistas de la Provincia ASCOPE, que además está un poco desprestigiado, ¿no? Y en boca de uno y de otro. Me parece que el Centro Federal de Periodistas debe estar fortalecido y bien unidos. Este, Ramón, pero al renunciar al cargo del presidente, ¿puede tomar la batuta la vicepresidenta o el vicepresidente, Ramón? No, no, no puede. Eso debe ser elegido en asamblea. Por eso digo, él debía haber renunciado en asamblea, presentar su carta de renuncia y de inmediato elegir al nuevo presidente del Centro Federal ahí mismo en asamblea, pero no lo hizo y ha cometido, pues, errores, ¿no? Entonces hay que subsanar eso y yo creo que de inmediato debe coordinarse para que el presidente de la Federación de Periodistas del Perú esté presente en Casa Grande y convoque en una asamblea. ¿Ahorita quién lo representa? Ahorita está Cefalo. No tenemos ninguno que represente y aquí el que lo hace estaría usurpando funciones que podrían ser sancionados de acuerdo a las normas o expulsados del Centro Federado de Periodistas. No pueden ocupar el cargo ni hacer actividades con el nombre de presidente del Centro Federado porque podría ser, como digo, sancionado o expulsado del Centro Federado de Periodistas de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón.